Mamá, mamá, los reyes magos me han traído el payaso que yo quería ¿Qué te pasa? Te veo, te miro y no te conozco ¿Qué te pasa? Que traje tan sucia, tan larga, me leve Sonrojada, mejilla de lata, tu cara de asombro Siempre en alerta, duro tu mundo, tu sentinela No hace nada, corría en la casa conmigo del brazo No hace nada, tenía en mi cabeza hartada y tirones Aún recuerdo el calor de tu cuerpo, senta en tu regazo Siempre venía tu sentinela, la duranos Recuerdo tu promesa en la camita Delante de muñecos compañeros Juro ser tu princesita Y fue un orgullo ser tu caballero Todavía conservo el bombín y mi cara pintada Los dos guantes, nariz de payaso y traje de colores ¿Qué ilusión ver la luz de tus ojos y esas dulces palabras? Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatone Serás mi payaso y voy a llamarte señor Zapatone El tiempo no se va a darte nadie Los años dieron alas a tu cuerpo Corrieron por tus ganas nuevos aires Sentí el olvido entrando por mi cuerpo En papel de revista envolviste todo mi cariño Y encerraste mi cuerpo dolido en cajadas y zapatos Ahora sé cómo duele estar solo y llorar como un niño Sin una amiga, sin compañía y sin tu frase Y qué te pasa, te veo, te miro y no te conozco Y qué te pasa, qué traje tan sucia, tan larga melena Y sonrojada, mejilla de lata, tu cara de asombro Y yo siempre en la alerta, duro tu mundo, tu sentinela Pasaron las primeras y duros inviernos Y en cada cumpleaños quise besarte Me hubiera conformado con sentir tu cuerpo O verte, verte, tocarte, sentirte, acariciarte Sentí la llamada del mundo y a través de un llanto Supuse que en tu nueva vida dabas mi verano Llegó el día en que me cogiste de nuevo del brazo Y me presentaste querida hija mía Este es Zapatone Él fue quien me cuidaba Mimaba mis buenos ratos Siempre me defendía Si vivía el hombre del saco Tocaba sus platillos Y nunca le di cuerda Sacaba mi sonrisa Cuando siempre había una pena Has sido mi payaso Mi amigo, mi confidente Nunca temió el fracaso Y a tu lado siempre fuerte Cuando asistía un castigo Impuesto por mis mayores A mí no me importaba Y allí estaba Y allí estaba Zapatone Ahí te dejo cuidando el tesoro Lo que me da la vida Cuida de ella como la princesa De larga melena Y defiende con una sonrisa Toda su jería Es duro su mundo Mi amor, mi payaso Mi sentinela Es duro su mundo Mi amor, mi payaso Mi sentinela Es duro su mundo Tu amor, mi payaso Mi sentinela Es duro su mundo Tu amor, mi payaso Mi sentinela Hay que ver Con mi ausenta primavera Y nunca He dejado de quererte Y nunca Andra